CONFENALCO Tres formas para acceder al catálogo de acceso público en línea Opción 1 Digita la dirección biblioteca.confenalcoantioquia.com Opción 2 Digita la dirección confenalcoantioquia.com.co Ve al menú de Servicios en línea, desliza hacia la derecha y allí encontrarás el ícono de acceso al catálogo en línea Opción 3 Accede a la dirección infolocal.confenalcoantioquia.com En la parte superior encontrarás el ícono con el acceso al catálogo en línea Conéctate con nuestras bibliotecas Y disfruta de nuestros libros en casa CONFENALCO 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 CONFENALCO